Bueno, nos pareció oportuno, como el programa se llama Gaba Gaba Radio, hacer un tema de Ramones. Es una adaptación que hice sobre un tema que se llama 7-Eleven. Vamos a escucharla a ver. A ver. Si esto fue verdad, jamás pensé que me iba a pasar, fue en un concierto de los Ramones y a la salida del recital, la invité a un par. Ella aceptó y me besó, era muy joven aún, para entender el amor. Y nena, pasa el tiempo y solo pienso en vos. Solo el recuerdo me quedó, cuando escuchamos, fresque, pap, 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 chupap, 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 chupap. Se prende el sol a la radio, suena la música en mi habitación. Y una canción de los Beach Boys, y vuestro amor se derrumbó. Yo era muy joven aún, para entender el amor. Y nena, pasa el tiempo y solo pienso en vos. Con ella yo quiero bailar, su hechizo quiero terminar. Trato de no mirar atrás, con el presente me quiero quedar. Oh, no, 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 no. Te doy un beso y te digo adiós, hace mucho que no sé de vos. El auto ya perdió el control, mi alma y vos se van lejos. Sube la pena y el dolor, y ahora llueve en esta canción. Y todo esto ya está enloqueciéndome. Era muy joven aún, para entender el amor. Y nena, pasa el tiempo y solo pienso en vos. Era muy joven aún, para entender el amor. Y nena, pasa el tiempo y solo pienso en vos. Muy bien, felicitaciones con esa adaptación de Seven Eleven. Muy buena, muy buena. ¿Te gustó? Muy buena, excelente. ¿Y qué te va a decir? Me encantó. No, no, no. Si no le gustó, no te va a decir. Pero la vi, la vi, la vi copada. Esas preguntas son las preguntas que no sea. Y cante. ¿Sabes por qué? No, no, pero digo. Uno, generalmente, yo veo bandas. Es una crítica constructiva igual, ¿eh? Que van a tocar y dicen, ¿se escucha bien? No te va a decir la gente si se escucha bien o mal. O sea, y aparte, ¿cómo te hago para decirte de atrás de todo? No se pregunta si le gustó o no le gustó. A él me encantó. Ella fue espontánea. Realmente me encantó. Yo la vi durante el tema que disfrutaba. Sí, sí, sí. Yo ahí me conecto y me desconecto, en realidad. Yo cuando canto, cierro los ojos, así que no puedo volver. Bueno, hay más mensajes. A ver.